Hola, hola amigos. Yo soy Jabo Millán y les doy la bienvenida a Vida Sana y Feliz. Si te interesan los temas de salud, remedios naturales y consejos del hogar, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que recibas diariamente nuestros útiles consejos. También puedes darnos un me gusta. Y si ya eres miembro de esta comunidad, pues déjanos tu comentario para saludarte en futuras ediciones. Está demostrado que aunque por lo general poca gente está del todo contenta con su cuerpo, las mujeres tienden a ser más estrictas con ellas mismas. Para ellas, siempre sobra o falta en algún lugar del cuerpo. Y es muy común que la que tiene un pecho abundante, quiere menos. Y la que tiene poco, pues quiere más. Si eres de estas últimas y estás convencida de que te verías mejor con un poco más de pecho, pero te atrae poco la idea de recurrir a la cirugía, entonces quédate con nosotros y prueba esta mezcla que hará crecer tus senos de forma natural. ¿Estás lista? ¡Comencemos! Pero hey, déjame decirte un secreto. Al final del video, tenemos saludos para algunos de nuestros suscriptores. ¿Quieres saber si estás en la lista? Pues quédate hasta el final y averígualo. Y si no estás, no te preocupes. Solo debes dejarnos un buen comentario y saldrás la próxima vez. Aumentar el tamaño de tus personalidades de forma natural es posible gracias a una crema casera que puedes preparar y usar habitualmente. Y es la que se elabora a base de clara de huevo y limón. Para empezar, debes saber que la clara de huevo es uno de los ingredientes naturales más reafirmantes que existen gracias a su elevado contenido en proteínas y vitaminas, por lo que te ayudarán a que estas partes de tu figura se vean más realzadas y levantadas. Por su parte, el limón es una fruta con propiedades exfoliantes, rejuvenecedoras y aclaradoras, muy útiles para dejar la piel completamente suave, radiante y sin rastro de estrías u otras marcas antiestéticas. Para prepararla necesitas estos ingredientes. Pero oye, ¿qué tal si nos comentas desde qué parte del globo terráqueo nos visitas? Queremos enviar un saludo a tu ciudad y tu hermoso país desde nuestra comunidad. Bien, para la receta necesitamos una clara de huevo, el jugo de medio limón y la ralladura de medio limón. Yo les voy a mostrar cómo hacerla porque créanme que mi novia necesita esta crema. La necesita. Bate la clara de huevo hasta dejarla a punto de nieve. Agrega el jugo del limón recién exprimido y la ralladura del mismo. Remueve todos los ingredientes hasta obtener una crema homogénea. Aplica la loción sobre los senos dando masajes circulares y deja actuar durante unos 30 minutos. Pasado este tiempo, enjuaga con agua tibia y seca la zona sin restregar la toalla. Repite el tratamiento unas 3 veces por semana y verás cómo consigues muy buenos resultados. Evidentemente es un método a largo plazo. Si buscas cómo hacer crecer los senos rápidamente, sentimos decirte que la impaciencia no es la mejor aliada en estos casos. Pero de cualquier modo, siempre es preferible notar los resultados de poco a poco y en un periodo más largo de tiempo que castigar nuestro cuerpo y nuestra salud. Por otro lado, trabajando los pectorales se puede hacer que los senos luzcan más grandes y tersos, evitando que se caigan. Por lo que se suele recomendar ejercicios tales como flexiones y levantamiento de peso para ejercitar esos músculos y ayudar indirectamente a los pechos a través de los músculos que los sujetan. Pero si no te gustan esos ejercicios o te parecen aburridos, puedes probar a realizar yoga o pilates. Con los ejercicios que se realizan se ejercita todo el cuerpo, en particular los abdominales y pectorales, ayudando a mantener un pecho firme y en su sitio. Además, podrás realizarlos en casa de una forma de lo más cómoda y en el momento del día que más te interese. Como ven, el ejercicio es clave en estos casos y por supuesto no dejes de usar la crema que te recomendamos, aplícala con frecuencia y sé paciente. Yo también debo ser bien paciente con mi novia. ¿Qué te pareció el video de hoy? Cuéntale a tus amigas sobre esta receta e invítalas a nuestro canal. Hagamos crecer esta comunidad juntos para compartir más tips y remedios naturales. Antes de irnos, saludaremos a algunos de nuestros suscriptores, quienes siempre están allí comentando y compartiendo nuestros videos. Por acá, Norma Paola Valdivieso Aguilar nos comenta, hola, gracias por este remedio, saludos desde México. Susana Barajas nos dice, fabuloso y gracias por estos remedios tan efectivos. José Carlos Martínez García nos dice, gracias por los consejos. Mariana Belén Rodríguez nos comenta, hola desde Mendoza, Argentina. Y Mireya Aguilar nos comenta, hola desde Los Ángeles, California. Saludos Mireya, gracias a todos por formar parte de esta gran familia. En vida sana y feliz, estamos centrados en informarte de aquello que te interesa. Y por tanto, queremos que puedas comunicarte con nosotros y orientarnos sobre tus preferencias. Si quieres que investiguemos o hablemos de algún tema en especial, no dejes de comentarnos. Si has llegado hasta aquí, te recomiendo este video, que te aseguro que te va a encantar muchísimo. Y por supuesto, no dejes de suscribirte al canal. Yo soy Jabo Millán, hasta la próxima edición. ¡Suscríbete al canal!